Hola, hola, corazones. ¿Ustedes saben qué objetos, qué amuletos para atraer la prosperidad y la buena suerte a sus hogares deben tener en casa? Los amuletos, mis corazones, funcionan porque son una representación con materia, algo físico, que establece una conexión espiritual, una conexión energética. En este video vamos a tratar sobre los cinco amuletos que pueden ayudarnos a atraer esa vibra alta, esa energía hermosa y sutil de abundancia, prosperidad y suerte a nuestros hogares. Y el primer amuleto seguramente ustedes o lo tienen o han visto a alguna persona que lo tenga en su casa o en negocio y es la famosísima herradura de caballo. Las herraduras se usan específicamente para atraer la buena suerte al hogar. El lugar indicado para colocar las herraduras, que deben de ser obviamente de metal, de hierro fundido y de preferencia usadas, no nuevas. Y la van a colocar dentro de su casa, arriba de la puerta de la entrada y la van a fijar con clavos con número impar. Tres, cinco o siete clavos. Si lo que quieres es alejar la energía negativa, ponla entonces hacia arriba, que parezca una U. Pero si lo que quieres es atraer suerte, entonces colócala al revés. A que no se sabían esta, ¿verdad? Entonces, de las dos formas es correcto. Pero, ¿qué quieres tú? Si tú lo que quieres es que el amuleto sirva para repeler las energías, colócala con las puntas hacia arriba. Si lo que quieres es atraer la buena suerte, coloca la herradura entonces con sus patitas hacia abajo. El amuleto del pan y la sal es muy poco conocido, pero es muy, muy efectivo. Les voy a platicar por qué. El pan siempre y los granos, vaya el trigo, el maíz o una hogaza de pan como tal, bueno, lo que representan es el alimento. Pero el alimento no a nivel físico, vaya, sino a nivel espiritual. El alimento espiritual significa que vamos a estar en contacto precisamente con nuestro yo superior, con el espíritu, con que nuestras plegarias van a ser escuchadas y vamos a estar obviamente satisfechos, abundantes y prósperos. Para eso es el pan. Por eso siempre hay que tener pan en nuestros hogares. Hay personas que colocan floreros con varas de trigo como adorno, está muy bien. Hay personas que tienen incluso ramitas de trigo y les ponen un listoncito rojo y las colocan clavadas por ahí en alguna parte de la cocina, también está perfecto. Hay otras formas de tener este amuleto de pan con algún tipo de recipiente de vidrio en donde se tenga granos como lenteja, como arroz, como maíz, como trigo, cebada, qué sé yo, lo que sea alimento y que sea en un recipiente de vidrio, algo transparente y colocado en la cocina. También hay personas que simbolizan esto del pan con alguna imagen de una oblea sagrada en algún cuadro o incluso también hay panes artificiales que parecen que son reales y se te antojan, pero son de mentiras. Entonces tú puedes tener en algún rinconcito de tu cocina o por ahí en la sala una especie de hogaza de pan o un pastelillo o algo, aunque sea artificial, pero eso ayuda como amuleto para atraer precisamente el alimento espiritual, la prosperidad y la abundancia. Ahora, la sal debe de ser siempre sal de preferencia de mar, sal de grano, no importa si es sal blanca o sal rosada del Himalaya, que es la mejor, pero la que tengas tú a tu alcance y puedes tener trocitos de sal o si tienes sal refinada no pasa nada. Aquí lo importante es tenerla en un recipiente, tener un puñito de sal y tener al lado o cerca la representación de pan o el pan en físico. El pan, como les comenté, representa la prosperidad, la abundancia, el alimento espiritual y la sal representa atracción de dinero y protección. Otro amuleto, sobre todo por los que practican la fe católica, es la palma o la cruz de palma bendita o cualquier figura hecha con palmas benditas. La cruz de palma bendita es uno de los amuletos purificados más utilizados por los católicos, pero también para las personas como yo, me incluyo, que compartimos esta tradición de tener este hermoso amuleto en nuestros hogares año tras año. Se confeccionan con hojas de las palmas bendecidas durante los oficios religiosos del Domingo de Ramos. La cruz de palma bendita es colocada también dentro de la casa, al igual que la herradura, como les comentaba, y no necesariamente pueden ser cruces. Ya saben que a mí las cruces me gustan mucho, siempre y cuando no tengan un Jesús ahí en medio, pero también pueden ser imágenes como esta, que es de la Virgen local y me encantó y por eso la adquirí. Lo que va a hacer este amuleto es alejar principalmente a las presencias demoníacas, es decir, no nada más la negatividad, algo ya más fuerte, más en serio, lo mantiene fuera de sus hogares. El siguiente amuleto que les recomiendo a mis corazones es la famosísima medalla de San Benito. La medalla de San Benito data de siglos atrás. El Papa Benedicto XIV ideó el diseño y lo aprobó en 1742. En la parte trasera de la medalla de San Benito encontramos la imagen de el santo de San Benito. Este es. Como pueden ver, sostiene en su mano derecha una cruz que se eleva hacia el cielo y en el brazo izquierdo el libro abierto con la santa regla. En el fondo se puede apreciar que hay un altar. Se encuentra también un cáliz del que sale una serpiente que recuerda un episodio de la vida del santo cuando unos monjes quisieron envenenarlo. Y él, haciendo la señal de la cruz, hizo que la copa se rompiera en pedazos. Es por eso que a San Benito también se le conoce como el primer exorcista. Y es una medalla muy poderosa para mantener el mal, el mal de adeveras, muy alejado. Y también es una medalla que se utiliza en exorcismos y en limpias. Yo le recomiendo en lo particular mucho las medallas de San Benito, aunque sean así pequeñitas como esta. No, pequeñitas como esta. Que la traigan con ustedes, ya sea en una pulsera o en su bolso o colgadas como medallita. Y en sus casas, en sus oficinas, en sus negocios, una medalla más grandecita, ¿verdad? Justo colgada atrás de su puerta. Y el siguiente amuleto, mis corazones, que les puedo recomendar muchísimo es que tengan un cuarzo blanco. Un cuarzo transparente en sus hogares. Como por ejemplo el que tengo yo aquí. Los cuarzos claros, los cuarzos transparentes, cristalinos, mis corazones, son un amuleto perfecto para nuestros hogares y en sí, bueno, para todo lo que queramos nosotros establecer y lograr. No importa si ustedes tienen un cuarzo así de grandote como el mío o uno pequeñito. Lo importante es que ustedes tengan un cuarzo blanco, cristalino, en sus hogares. Para que alejen las malas vibras de su espacio. ¿De qué forma lo van a lograr? Ustedes van a tomar el cuarzo que ustedes tengan y lo van a colocar en un recipiente, en un bowl, en un molde. Con agua le van a poner un puñito, así con lo que tomen sus deditos, de sal. Y vamos a colocar nuestro cuarzo justo en el medio. ¿Qué vas a hacer entonces con este recipiente? Lo vas a colocar en el centro o lo más céntrico posible de tu espacio. Y ahí lo vas a dejar. Ahí déjalo. Déjalo. Que sea una decoración. Pero es una decoración funcional. Es una decoración que lo que va a hacer es que este maravilloso cuarzo va a atraer todas las energías que entran. Las purifica. Un recipiente como el que yo les estoy mostrando ahorita, bueno, puede contener desde un cuarzo así de pequeñito. Puede contener un cuarzo así de grandote y de pesado, ¿verdad? Cada cuando tienes que cambiar esta agua con sal cada siete días. El agua que contiene, no te la vayas a tomar, por favor. Ni se la vayas a echar una planta porque la vas a secar, la vas a agarrar y al drenaje. ¿Ok? Estos son de los amuletos que les puedo recomendar con muchísimo amor, muchísimo cariño que yo tengo en mi casa, que es su casa. Y que sé que funcionan porque funcionan. Hay más amuletos que yo tengo en mi casa que después voy a hacer otro video para no hacer este tan tan extenso porque ya me pasé de los minutos que quería. Pero les voy a hacer otro video de amuletos que debes de tener en tu hogar como protección contra las malas energías, contra las malas vibras conmigo. Así que no olviden por favor seguirme en mis redes sociales, por favor compartan, suscríbanse al Boletín Quincenal porque va a haber muchas sorpresas, muchos cursos próximos, terapias uno a uno conmigo. Y nos vemos en los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!